Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos al noticiero central de Telesur. Y nuevamente una tubería rota ocasiona a Niego en la primera cuadra de la calle Libertad, perjudicando a comerciantes del mercado central de Abastos, en el rubro de venta de calzado y hotelería. Los comerciantes indican que nadie se hace responsable de este hecho, y que más aún en la EPS no reciben llamadas y Superconcreto no envía personal a apoyar la limpieza. Y solicitaron que personal policial no permita el ingreso de unidades en esta calle. Estamos con un señor. ¿Cómo está usted? ¿Qué es la empresa que tiene el trabajo de desarrollo aquí en el mercado central, en el mercado central? ¿El trabajo de Superconcreto? ¿Qué es buena? Sí, bueno, vienen trabajando un poquito más lentamente. Yo creo que deben avanzar y terminar los trabajos para poder facilitar los negocios. Porque acá todos los negocios que están dentro de esta arteria están paralizados prácticamente porque no hay afluencia de vehículos, ni afluencia de personas casi, no, porque no pueden retirar sus mercaderías. Por consiguiente, esto viene perjudicando ya hace poco más de tres semanas a todos los comerciantes de la zona. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿El sacud de una tubería? ¿Qué es la buena? Bueno, en esa tubería lo que ha pasado es que, bueno, me parece una tubería de la Avenida Balta. Ha reventado y eso ha venido para que se inune todo este sector que estaba trabajando hace anoche. Muchas gracias, yo qué buena. Muchas gracias. Vemos cómo hay problemas acá también para ver esta factura de tubería, las unidades móviles y, obviamente, los comerciantes. Este montículo de tierra que también vemos acá y vemos cómo ha inundado todo este sector. Todo este sector ha sido inundado. Vamos a observar. Todo este sector ha sido inundado y, obviamente, perjudica a los comerciantes. Vamos a ver, podemos ver este aniego y vemos, pues, cómo todo el sector de la calle Libertad ha sido inundado, pues, por este aniego acá. Acá también está la ministra del mercado. ¿Cómo está este ingeniero Sosa? ¿Qué pasó acá? ¿Se inundó el sector de la calle Libertad? Efectivamente, anoche había una rotura de tubería y ya hemos venido con los mismos comerciantes para coordinar y la limpieza de esto. Ya hemos coordinado con el cargado del superconcreto, va a mandar una cuadrilla de personal para limpiar todo esto que es producto de esa rotura que hay un día. ¿Qué me dicen en este caso? ¿Van a bombear este agua? Mire, lo que estaba viendo, uno de los materiales absorbentes del agua es la arena. Todo esto lo van a dirigir a la arena para que se vea y además ya no estén mojando la arena y le sirve para la arena. Obviamente, ha perjudicado mucho acá, ¿no? Efectivamente, ¿no? Justamente eso a veces uno les explica a los comerciantes que no, la instalación no es, pues, pucha, hueco, coloco las tuberías y ya está hecho, ¿no? Todo tiene su proceso, todo tiene su control, sus pruebas y este es uno de los temas. Bueno, muchas veces, volvemos allá acá, señora, también, que están ya en manos sus covas para una manera limpia. Señora, ¿qué pasó acá? ¿Se inundó los pesos? Así es, señor, por la culpa del señor, es súper concreto. Todo lo que nos, mira, tenemos que trabajar. Y otra cosa, también queremos que ya no dense pelos caros porque, mira, todo lo que se fracciona, ¿no? Todos los, allá ya deben poner los conos, creo yo digo, ¿no? De seguridad, ¿no? Ajá, porque imagínense todo, mira, todo se ha malogrado, todas las calaminas. Nosotros hacemos muy bonito, bien ordenado para que el mercado esté. Mire usted cómo está allá, todo tiras. Ajá, bueno. Pero ya pedí una vez para que terminen, pues, rápido. Mira, ahorita, por ejemplo, ha adentrado ese camión, todo el tubo ya lo ha malogrado. Eso, pues, lo que nosotros... No hay control en todo caso, ¿no? Rápido, para que terminen, nosotros mismos tenemos que ponerlo. Y yo, por ejemplo, cuando entre acá, tengo que irme a otro sitio a vender, porque tengo que dejar que la obra rápida avance. Bueno, bueno, ya, señora, mi mamá, ya. Sí. Bueno, en todo caso, vemos cómo el sector también aquí están tirando. Estamos esperando, mira, hasta qué hora. Nosotros queremos que ya de una vez que venga. Nosotros también ayudamos, pero ya que venga de una vez. La cuadrilla de trabajadores, ¿no? Así es. Muchas gracias. Tenemos más cuatro... Queremos que ya... Mira, pero el súper destrozo, ha destrozado. Y nos destroza, pues, todo ya, totalmente ya nos... Y ya ha bajado, la venta ha bajado, ¿no? Uy, imagínese que ya... Ahorita, por ejemplo, yo debo al banco, tengo que pagar. Ellos no me van a ayudar a pagar el súper concreto, no me va a ayudar a pagar. Eso es, sí, por lamentablemente. Y tengo que pagar. Por ejemplo, ahorita tengo que ya... Debe estar vendiendo un par siquiera. Siquiera, no. Así es, señor. Ahí deben estar los conos para que no entren ya los carros. ¿Cómo van a barrer? Nosotros estamos... Que entren, descarguen, acá la mercadería y salgan. Pero que los camiones grandes que se cuadren ahí no están. Y todavía hay bajada en contra, ¿no? Ajá. No es justo. Ahora, pero cómo van a barrer, mira, no hay ni un policía. No hay agua. Tiene que venir un policía. Señor, ¿sabe qué, señor? Quiero poner conocimiento. Yo tengo mi negocio, mi hostal en la calle Torata. Pero tres meses desde junio, julio, hasta ahorita, agosto, no hay agua. Ahora recién nos están soltando el agua a la una de la mañana, un ratito. Y en media hora marca cinco metros cúbicos. Y he ido a reclamar desde el año pasado, acá la estamos. Me anda engañando, me voy a ir a la fiscalía. Voy a quejarme a la fiscalía, porque es un abuso lo que me hace esa voz. Ya no me hacen caso, voy a reclamar y a reclamar. Me dice, ven a la fiscalía, van a venir, van a ir a revisar a su negocio. Ha venido, una vez, pasando como un mes, han venido. Y el técnico que ha revisado, ha puesto, acá está el papel, ha puesto, no hay fuga, no hay agua en el sector. Y me sale... O sea, le cobran por un agua que no consume. No consumo, me cobran quinientos cada mes, cuatrocientos, acá están los papeles, fíjense todo. Y yo voy a reclamar, no me hacen caso. ¿Qué será? Pues sí, compres usted medidor. Si no hay clientes, turistas quieren ducharse. No sube el agua. Ahora han soltado el agua esos señores que dicen que han soltado el agua. Apenita se entra al primer piso de mi vecina, ya y me jalo agua en botellas. Yo quiero que vayas a mirar a mi hostal, en botellas de dos litros junto a agua, para dar a mis clientes. Pero ellos sí, porque son mis clientes de años, aceptan. Pero los turistas no aceptan. Se hacen devolver la plata y me dejan. ¿Con qué plata quieren que vaya? ¿Perfugía que tocas el negocio? Me perfugía que toque el negocio, la EPC. No me hace justicia para nada. Yo estoy cansada de ir a reclamar a la EPC. Me mandan de concretos, concretos y me han dicho. Pero si no tenemos agua, desde el mes de junio, recién estamos soltando. El domingo, el sábado y el domingo que hay gentecita, no había todo el día agua. Y voy a la EPC, le llamo por teléfono, me dice que le llame a estos concretos. ¿O sea, la pelotean? Me pelotean, los concretos igualito. Me dice, desde el lunes no le va a faltar agua, normalmente va a haber desde el lunes. Mirce, ahorita vamos, si quiero estar allá. Mi gota, ha subido anoche a la una de la mañana, ha subido para lleno. Este, acaba de llegar una maquinaria. Señor, otra cosa. Mi esposo es contribuyente de seis medidores. Yo pago seis medidores. Y estos medidores de acá, tengo un agua doméstica que sube para arriba. Y me dice, ¿quién voy a ir a hacer el desayuno ahí? Mis nietos viven ahí. Eso tiene que se iguale a la que paga la comercial. Y dice, ¿por qué pagas 120 soles? Porque si tú tienes que pagar igual que la comercial, que paga 400 soles de acá del Hostal Libertad. Pero mi esposo paga seis medidores de agua. El que está sufriendo duro es el de la calle Toratas. ¿Ves? Ese medidor de la calle Toratas es reclamando, señor. Es un injusti... En momentos, este vehículo se lleva de encuentro a estos dos recogedores. Sácalo la cámara, saco ya. Sí, vas a ver qué es lo que ha votado este recogedor. Este vehículo, que todavía baja en contra, mi estimado, este anil. Se ha llevado de encuentro a estos dos recogedores que han traído por los señores de Junto Concreto. ¿Y dónde está la policía? Y en horas de la mañana, en un reconocido restaurante del sector Chen Chen, se realizó la presentación del programa oficial de festejos por el sexto año de creación del centro poblado de Chen Chen. Con la participación del alcalde, el profesor Vicente Mina Rivero, cuerpo de regidores, y de la presentación de las ocho señoritas que disputarán el centro de Miss Chen Chen 2015. En primera instancia, vamos a tener las palabras de bienvenida, a cargo del licenciado Vicente Mina Rivero, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, y presidente de la Comisión de... ...de nuestro centro poblado, y también a las bellezas de nuestro centro poblado. Realmente, mi cumpleaños es dar pues una cordial y cálida bienvenida a este subcentro poblado, y también a este lugar tan bonito como es el restaurante campestre Fundo Chaparral, que gentilmente nos concede la familia Flores Centeno. Bienvenidos nuevamente a este sexto aniversario, y que la celebremos juntamente todos, de tal modo que una vez más este cumpleaños de nuestro centro poblado siempre tenga la prestancia, la atención debida. Asimismo también, el día central que será el día 4, una nueva fecha de aniversario, allí estaremos también presentes todos, y fundamentalmente nuestras autoridades, tanto en la Municipalidad Provincial de Maricamiento, como en el Gobierno Regional. Y con ellos, seguramente que el regalo del cumpleaños será mucho mejor. Así que nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos, y de esta manera vamos a continuar el inicio de nuestras celebraciones por este sexto aniversario. Muchísimas gracias, y que el Señor me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Ahí se viene la palabra del alcalde del Centro Poblado. ...de nuestro programa de festejos por el sexto aniversario del Centro Poblado de Chichén, creo que va a dar un realce muy grande al haberse cambiado la fecha de aniversario en nuestro Centro Poblado. Creo que desde el día de hoy, marcará un precedente en adelante, festejar en una fecha muy propicia para que toda la población del Centro Poblado de Chichén pueda acudir a las diferentes actividades que ha programado el Centro Poblado de Chichén, la Municipalidad. El día 18 de agosto, hasta el 21 de agosto, se presentará SUNAR en tu pueblo 2015, formalización e inscripción de propiedad. Esta actividad comenzará a partir de las 8 y 15, hasta las 4 y 45 de la tarde, desde el 18 al 21 de agosto. Organiza SUNAR, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la Municipalidad del Centro Poblado de Chichén. En esta actividad se iniciará por primera vez en el Centro Poblado de Chichén el registro de propiedad de todas las viviendas en el Centro Poblado. Por ende, se invoca a toda la población para que durante estos cuatro días o esta semana se puedan acercar a la Municipalidad que SUNAR estará instalada en nuestro Centro Poblado, en nuestra Municipalidad, para que puedan iniciar su trámite de registro de propiedad vehicular ante registros públicos y ya se deje de estar traficando con los lotes y puedan ustedes tener su registro, su propiedad vehicular, su propiedad de su casa inscrita y puedan acceder a muchos préstamos o a muchos beneficios que ustedes puedan tener. Entonces se invoca a la población para que puedan durante esta semana acercarse a la Municipalidad y puedan inscribir su propiedad. El día 22 de agosto se va a realizar una acción cívica social multisectorial. Esta acción cívica está programada principalmente la que ha sido la gestión que ha hecho y debemos de agradecer públicamente al mayor, al coronel Solís de la Policía Nacional del Perú porque él ha sido el gestor, el iniciador de hacer esta acción cívica que se va a realizar el día 22, sábado 22, en la Plaza de Villa Francia. Estará también ahí, participará el Ejército del Perú, aduanas de TACNA, aduanas de Hilo, participará principalmente también el Ministerio Público con muchas actividades y otras entidades públicas que se presentarán ese día. Va a ser el día 3 de septiembre, se va a realizar la Gran Velada Literal y Musical, Cultural con premio Sorpresa. Y a eso, después del gran curso, se va a realizar una Gran Velada en el frontis de nuestra Municipalidad. El día central va a ser el día 4 de septiembre, con una misa de aniversario, hay un programa desde las 7 de la mañana, va a ser el Paseo de la Bandera y culminará con la sesión solemne que se realizará en promediar las 10 de la mañana. De ahí tendremos, ese mismo día, el día 4 de septiembre, tendremos el Matrimonio Civil Comunitario, que ya también está a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de Chinchén. El día 5 de septiembre, se va a realizar la fiesta de aniversario de Chinchén por el sexto aniversario. Se ha visto este día celebrar el aniversario de Chinchén, la fiesta para todo el pueblo, porque el día 3 va a haber una velada musical y es día jueves. Entonces, se ha visto por conveniente que el día 5 de septiembre va a ser la fiesta para todo el pueblo. Y hay varias propuestas que seguramente durante la semana vamos a darla a conocer. ¿Qué grupos van a venir para administrar la serenata por el aniversario de Chinchén el 5 de septiembre a partir de las 8 de la noche? Señorita regidora de la Municipalidad Provincial, señor representante de la Policía Nacional, señor gobernador, señoritas candidatas, vecinos, vecinas, dirigentes de distintas organizaciones, señor también, señores periodistas que en esta oportunidad nos acompañan en este pujante centro poblado que cada vez y cada día busca su desarrollo, busca su porvenir a fuerza pues de la población. Para nosotros es una satisfacción y es una alegría en todo caso ver tan cerca esta fecha tan importante como es el aniversario de nuestro centro poblado. Una fecha que entendemos todos, estamos llenos de expectativas, esperanzas, esperanzas y expectativas que tenemos en nuestros corazones de ver a nuestro centro poblado de ver a nuestro centro poblado muy pronto como distrito. Nuestro centro poblado que busca esas aspiraciones es característica de su gente, de esta gente que se constituyó aquí mucho más antes, más antes de seis años. porque fue gente emprendedora porque fue gente emprendedora. la recibimos con fuertes aplausos. Cheng Cheng es dar aniversario, sexto aniversario y es la zona para estas ocho bellezas a presentarse en el evento por lo que es esta mañana. Adelante. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Cheng Cheng. En la Universidad Nacional de Moquegua, su hobby es bailar y cantar, su deporte preferido el bólico, admira a su madre. Verónica González, tiene 16 años de edad, pertenece a la Asociación Pedro Paulet, institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor. Verónica gusta del baile y del deporte como el bólico. Estudia en la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia, su hobby es bailar, el deporte que practica el bólico y admira a Ciro. Ella tiene 18 años de edad, pertenece a la Asociación Las Toros, estudia en la Universidad José Carlos Mariettegui, gusta de la lectura y el baile. Le encanta el bólico y admira a su mamá. Muchísimas gracias, ella es nuestra candidata Raiza Estefanía y fuerte los aplausos para ella. La vida en la Asociación Hipólito Palau, estudia en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo. Su hobby es leer, escuchar música y dibujar. El deporte que practica es el básquetbol y la natación. Ella admira a su mamá. Es la señorita Bárbara Herrera a quien lo premiamos con él de Serra Ocampo. Gusta de escuchar música y bailar. Su hobby es escuchar música y bailar. Ya lo dijimos, muy bien. La institución educativa Sandra Fortunata. Su hobby es bailar. El deporte que practica el fútbol. Vamos a levantar ese talento y esa belleza de nuestras señoritas representantes. Sechen Chen con cuartos de aplausos. Adelante de Cecilia, señorita. Y acercando, ¿cuál? A nuestra reina. ¿Cuál diré? Para que también nos acompañe a la sesión de cuartos. Adelante, al centro, Miss Fotogenia 2015 con 62 puntos. Bárbara Herrera. Adelante, por favor. Fuerte los aplausos para ella. Señora Cali, ponga de la banda, por favor. A ver, ¿quién es el representante de la prensa que viene? El Lucho, Adelato, Gustavo. No, es el gotito. Sí, invitamos a participación de la que pase al centro de válvula. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en el noticiero central del Ilesur. Y el vicepresidente del Frente de Defensa de Taxistas Agremiados de la Ciudad de Moquegua indicó que están cansados de tanto abuso por parte de la empresa Superconcretos que no comunica a los transportistas el cierre de algunas vías del centro histórico y de la periferia de la ciudad, malogrando así sus unidades y que solo están a la espera de la formalización de esta asociación en registros públicos para adoptar medidas drásticas. Vamos a ver la nota. Un saludo a todos mis compañeros taxistas de Moquegua. Nosotros muy preocupados por el tema que ven, el tema de la zanja, el tema de trabajos superconcretos. Ya hemos tenido reuniones, la verdad que esas reuniones se quedan al aire y nosotros ya estamos cansados de todo el tema que no solamente nosotros lo venimos reclamando. Creo que toda la población entera de Moquegua viene reclamando del mal trabajo que viene haciendo de Superconcretos. Entonces, nosotros ya cansados de eso, creo que tenemos que tener una reunión. Yo creo que con la cabeza principal, porque ya el señor Hugo Quispe está en pantalla. Ese señor no es, no, ha sido elegido por el pueblo, pero se olvida de eso. O sea, el señor Hugo Quispe no ata ni desata, no ve, para él es igual todo lo que están haciendo en Moquegua y igual todas las autoridades, ¿no? Bueno, hay muchos, créame, señor periodista, y créame que hay muchos compañeros taxistas, muchos transportistas que están a esperar así, que uno mueve los dedos y quieren levantarse, incluso quieren chocar ya con Superconcretos porque no es justo todo lo que está pasando. No tenemos cómo ingresar al centro de la ciudad. Un ejemplo, yo bajo de Chinchenche, agarro una carrera para el centro de Moquegua, no tengo que ingresar ni por la calle Ancas, ni por la calle Arequipa. Tengo que irme hasta por los vegetales, agarrar la calle Moquegua y recién entrar al centro. Y lo peor es que ni siquiera comunican, ¿no? No hay comunicados de la empresa para los taxistas, ¿no? Exactamente. No hay un comunicado que de la noche a la mañana, uno ya pasó y ya está cerrado. Y a veces te molesta a ti, molesta para el pasajero, ¿no? A veces no puede cobrarles más porque el pasajero va a decir, no es mi culpa, ¿no? Pero bueno, el pasajero considera que son conscientes y también a menos de 50 años porque se da la vueltaza que uno da para al menos llevar a su destino, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa autoridad, no? O sea, que no hay comunicados. La primera vez que cerraron la calle Acá sí nos dieron un plano, pensando que nosotros solamente iba a ser ese trabajo de la calle Ancas, con la calle Acucho, que está en la... Pero ahora, mire, usted es por todos lados. Santilla al centro, ya mucha que... Y nadie dice nada. Y la verdad que... Créanme que estamos en eso nosotros, los raportistas, ya estamos en ese tema ya de... Ya, digamos, que salgan de la presidencia jurídica. ¿Estás colmando la paciencia, en todo caso? Ya, ¿cómo? Ya, como, con la presidencia jurídica que vamos a tener, ya vamos a decir esto y ya nos levantemos ya con todos los taxistas porque ahí están esperando, señores, los taxistas que nos investigamos nada más y van a tomar una fuerza, pero una fuerza mucho más contundente que la primera vez que le decimos que solamente una marcha, digamos, preventiva que fue para el municipio, no tocando ese puente. De los ocho puntos que hemos presentado, nuestros ocho puntos nos han solucionado y el tema del superconcreto es nuestra próxima mira. Y esos señores no se van... Como vosotros recandamos a burlarse en Moqueo, ya creo que ya arriba su base de agua, nos reconocen como con presidencia jurídica y vamos a ir en contra de superconcretos por todos los daños y perfechos que está... No solamente el transportista, toda la población, el polvo, muy mucha gente que entra... La contaminación, ¿no? La contaminación. Y está siendo mala mucha gente que circula por las calles de Moqueo. Ahora tenemos que tener una información también que se han reunido algunos gremios de transportistas, unas últimas reuniones. ¿A qué se... cuál es la agenda de estas reuniones? Bueno, era para formar, digamos, un dirigente que represente una mesa de diálogo, puede decirse así, donde a veces se reúnen el alcalde, se reúne, digamos, la Policía Nacional, se reúne la Autoridad del Bombero, se reúne la sociedad civil. Y sí se reúnen y ahí tiene que ir un representante del tema de transporte del servicio urbano y el tema de transporte de taxi, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? De la Ordeque, el señor Gámez, ahora último tenía una reunión, entonces para ellos, esa era su reunión, ¿no? Para que ellos manden un representante y creo que lo han elegido a él. En el caso de nosotros, tenemos una invitación, ¿no? Lo cual también, yo he dicho a muchos compañeros que ya vamos a tener esa reunión, pero eso ya es para que... No lo puedo ocupar yo, no lo puedo ocupar mi cabeza. Podemos ocuparlo, pero no. Yo quiero muchos cargos, habría que darle a otro compañero gerente de taxita para que ocupe ese cargo. Entonces, ese representante, cuando llame a la reunión así, esas autoridades que yo le digo, ahí van a ir esos dos representantes para esas reuniones. A veces sí se convocó a todas las... Muchas gracias, don Richard, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Y tras participar en la exposición que realizó la empresa ProNaturaleza, dio su evaluación de dicho evento y nos dio a conocer que el Ministerio del Ambiente está organizando un concurso nacional de buenas prácticas del medio ambiente a nivel nacional, que habrá grandes premios y reconocimientos quienes resulten ganadores. Más información en la página oficial del Ministerio del Medio Ambiente en el link convocatorias. Vamos a ver la nota. ¿Qué es lo que ha realizado esta consultora en coordinación, lógicamente, con lo que es el Comité de Monitorio de los Acuerdos con Empresas de la América de la Vélez? Es una información bastante importante. Y es bueno que toda la población pueda conocer qué es lo que está pasando en los componentes ambientales. Hablamos de agua, aire, suelo, ruido, antes de que inicie las actividades del proyecto, las actividades de operación de explotación, básicamente. Entonces, es necesario saber para que una vez que ya empiece esta etapa de explotación, igual a través de un monitoreo participativo, se vaya evaluando y confrontando los resultados que se tengan. Porque lo que tenemos que vigilar como ciudadanos es de que la actividad no impacte en los componentes ambientales. Ahora, ingeniero, ¿por qué poca ausencia, poca presencia en todo caso de autoridades, funcionarios y también de la sociedad civil? Bueno, yo creo que esa respuesta la tendrían que dar las autoridades, porque no está presente. Al inicio ha habido buena concurrencia, el auditorio no ha estado casi lleno, y ya ha habido difusión por la radio, se han estado pasando las invitaciones, que es un medio que creo que llega a todos. Quizás habría que ver, no sé si la hora de repente no es la adecuada por las múltiples actividades también que tenemos todos los ciudadanos mismos. Eso habría que evaluar, ¿no? ¿Cuál sería la hora propuesta? Un fin de semana, un sábado, un domingo podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Eso ya tendría que evaluarse a nivel del comité para ver que tengamos, pues, y que todos los ciudadanos puedan estar informados directamente a los especialistas. El especialista que ha expuesto los resultados, como hemos escuchado, tiene un amplio currículum y es de... tiene mucho conocimiento, experiencia, entonces, muy entendible es su exposición, y eso es bueno, pues, que todos podamos haber escuchado. Yo sé que en estos momentos ya, pues, se han retirado un poco más la población, pero por ello les indico que hay que evaluar cuál sería la hora propuesta para ello. Ingeniero, hace días atrás, hubo también importante actividad en el Minal. ¿De qué se desarrolla este tema en la conferencia de precios, no me equivoco? Bueno, hicimos una difusión reiterando lo que es, este, el Ministerio del Ambiente está convocando al Premio Nacional Ambiental Antonio Braquete, ¿no? Hay diferentes categorías en las cuales los ciudadanos o empresas o las instituciones del Estado pueden participar en esto, en esta premiación, ¿no? a través de poder demostrar qué buenas prácticas ambientales se vienen desarrollando, ¿no? En el caso, también hay una categoría de periodismo, comunicación, hay medios que sí le ponen bastante énfasis en el tema ambiental, preocupados por el tema ambiental, entonces, podrían estar, pues, a nivel de colegios, igualmente, hay buenas iniciativas, proyectos que se vienen desarrollando para ir formando la nueva cultura en los niños. Igual, pueden presentarse a este Premio Nacional. Entonces, lo que hace el Ministerio del Ambiente es promover, a nivel de todo el país, estos premios para que los ciudadanos sean reconocidos por las buenas prácticas ambientales. Ingeniería, ¿hay un... ¿dónde se puede inscribirse? ¿Cómo va a ser el trámite para presentar los trabajos que se pueden presentar? Sí, mire, las inscripciones de postulación están abiertas hasta el 30 de septiembre y pueden entrar a través de la página web del Ministerio del Ambiente a través de un link Premio Ambiental Nacional. Entonces, ahí se puede hacer... bajar todos los formularios porque la inscripción ya no es solamente en forma física de mandar mi expediente, sino también lo puedo hacer vía virtual. Entonces, hacer, pues, una invitación nuevamente a todos los ciudadanos para que puedan ingresar a la página web del Ministerio del Ambiente y en el link del Premio Ambiental Nacional y poder obtenerle. Y presentan resultados de la tercera campaña de monitoreo ambiental participativo. Esta actividad se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Santo Domingo con la presencia de los funcionarios de ProNaturaleza que expusieron a las autoridades y a la sociedad civil el monitoreo ambiental participativo de aguas superficiales, aire, suelo, ruido y vibraciones e hidrobiológicas en época seca y humedad aplicado a las zonas de abastecimiento de agua y operaciones. ...los estudios de impacto para perifito, para estos organismos que estaban acá, que están acá, perifito, que es el plato, que es el hidoplato que se ha sedimentado y se ha pegado alrededor de la vegetación o es parte de los musgos o los líquenes. Pero entonces, su muestreo diferente ya no es como una ley, es utilizando un marco cuadrado de un área conocida, se marca el área y luego utilizando un cepillo, se raspa y todo lo que se raspa se pasa a un recipiente para luego traslasarlo a un frasco. Y en este frasco se echa 5% del formol y se envía a la caca y en poca húmeda que en algunos casos más de 30 especies por estación, entonces estamos hablando de zonas de casi alta concentración de especies. importante un poco para para determinar cuál es la salud de este mundo. Esa es la consecuencia o esa es la razón por la que nosotros hacemos estudios de maravos fiscosquivos, ¿no? Para determinar cuál es la salud de un ecosistema. Entonces vemos que también hay organismos en estas estaciones muestreadas. Como les mencionaba, equitatividad es la distribución uniforme de los organismos en un ambiente acuático. Mientras sea mayor a 0,5 y se accede a 1, quiere decir que hay una buena distribución, que hay disponibilidad de alimento, que no hay mucha influencia externa para que los oportunistas se empiecen a reproducir y se alimenten de otras especies. Entonces, baje la cantidad de especies y también baje el número de las especies que no pueden competir con las oportunistas. Entonces, se ha encontrado dando la época seria y época úmila valores relativamente altos. La realidad del entero y lo refiero a mi norte como decía, eso que me da que en todo ese trayecto de alguna u otra forma el cuerpo de agua empieza a aumentar su riqueza biológica agua a su agua. Ahora, ¿qué sucedería? La pregunta es la siguiente. ¿Qué podría ocurrir en la calidad de la biológica de agua si considerado que el túnel que se va a desarrollar es completamente cerrado y el principal factor de la biológica que requiere de luz natural para su desarrollo completo no va a tener la capacidad de poder realizar sus procesos como sí y que como hacer una cadena podría afectar directamente a todo el sistema de la calidad y la realidad de este curso de agua? El ingreso al túnel hay menor que a la salida y entonces viendo también comparado con los resultados de los diferentes estudios de impacto ambiental también presenta eso y es que hay un factor determinante que es la altura a la cual se encuentra cada estación con la misma cantidad de agua estamos hablando de la a la entrada del túnel de más o menos 3624 metros sobre el nivel del mar y cuando sale sale a 3200 y por literatura sabemos que mientras menor sea la altitud la biodiversidad es mayor entonces esa podría ser un factor otro ¿qué va a suceder si en este tramo del túnel definitivamente no va a tener la exposición al sol? no te olvides que tenemos 12 horas sin sol y no sucede nada cuando se hacen estudios para mantener el crecimiento o la el crecimiento poblacional de las pitobalas parte del pitobalco este hora 16 horas 12 horas se mide un poco el crecimiento pero eso no implica mortalidad el crecimiento de las pitobalas de las pitobalas de las pitobalas muy buenas tardes quien nos habla es el representante de la juta vecinal de Yacaco un poco preocupado por la información que nos hace llegar bueno es un poco ambivo un poco pobre pero bueno ahí estamos pero la pregunta va en que no se ha dado claro en la anterior exposición por parte del profesional de que manera se está dando el tratamiento a las empresas que se está tratando en este caso de lo que es de lo que es los desechos que va a proporcionarnos este este campo interno no se de que manera se está haciendo porque sabemos que los estudios son los que se están haciendo simplemente se están haciendo como un estudio preliminar no se está haciendo un estudio profundo de esta situación eso es otro grado y por otro lado es que el profesional que nos dejaba de mencionar sobre el tema biológico hay que reconocer de que se está tocando la parte más lamentante que es la vida si tenemos conocimiento nosotros como dirigentes como profesionales y veo que hay participación de estudiantes pero también hay que ponerle en la carpeta de que la vida es más importante de cualquier tipo de actividad que podemos hacer nosotros como 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 humanos y en esta situación y vemos pues que no es clara por un lado se dice que la vida en un inicio es similar a lo que va a haber abajo lo que no es algo claro porque nosotros tenemos la mala experiencia con Sao de Perú no tiene ese ese fin y hoy en día estamos pagando una consecuencia que posteriormente lo vamos a tener que recibir con la explicación de este y tal es el caso de que nosotros quisiéramos tener una información más voy a tratar de cerrar un poco la pregunta en el inicio de la explicación colocamos hemos colocado por capas en un proyecto de dinero lo que presentaba el cajo la persona del parmonte y el turco las maneras graves y bueno traté de explicar cuáles eran los puntos que se habían dejado y también trató de explicar por qué se dejaban los puntos en realidad no sé si se habrá estado presente en ese momento de repente sí pero sí hice bastante temas en los puntos dejando por qué está en ese lugar qué sucede y también hay algo que quería aclarar es que por el momento no se tiene habilidad la habilidad va a ser a futuro cuando se habla de la carrera se habla de infraestructura no existe en este momento pero bueno sí mencionaba el panel que podría pasar que se hace en este tipo de motoreros y que están considerados en los estudios de impacto ambiental denominados líneas de fase ambiental que sea biológica física química social es para saber cuál es el estado antes de la construcción y operación de una actividad y de algo que yo resaltaba es que a través de los años se han hecho interés con los lloreros por parte de los instrumentos de gestión ambiental que refuerzan y que hasta cierto punto con estos resultados ya de los autoridades acreditados nosotros podemos acercarnos y decir cuál es el estado de estos campesinos y después tener información y nosotros poder comparar cuando empiece la construcción cuando empiece la operación y como sociedad como organismos ser legiales ¿no? La energía generalizada es la recompensa de la exposición manifestó que se iba a hacer un monitoreo de Floricama en septiembre entonces se considera que toda una buena línea va a ser mental se hacen los monitoreos en la época seca y en la época húmeda entonces yo la recomendación ¿qué criterios han considerado ustedes para realizar ese monitoreo en septiembre si la época húmeda a partir de enero enero pasó a mí ¿verdad? en serio gracias hemos llegado a la parte final los dejo con agenda regional y conmigo será hasta el día lunes que tengan un buen fin de semana bueno ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.